¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Marca el Barça! ¡Roberto! ¡Directo a puerta! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! Su partido hoy ha sido creo que para enmarcar Paco Otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe no dejamos de destacarlo Manolo hoy un doblete y victoria para su equipo Turan Marca Al Barça Roberto, directo a puerta, gol, 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 gol del Barça. Roberto, gol, 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 gol ¡Qué buena oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Qué chutazo para Dom del portero! ¡Gol, gol, 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 gol!